Montenegro, Borguelo, Montenegro, la puntea por el costado derecho, pelota bien abierta para Espinoza. Pudo sacar más pelota más, pero no la sacó correctamente y le vuelve a quedar a Espinoza, se resbala, se cae, le da una nueva posibilidad más. Coja la pelota atrás para Toranzo, Toranzo en caro, domina, falta de ceba blanco en el vértice del área. Falta de ceba blanco en la puerta del área, falta de ceba blanco en la puerta del área, le permite bajar a tener esta situación de riesgo. Intracción de blanco en la puerta del área, tiro libre para San Lorenzo, intrascendente lo de blanco hoy, más para peor que para mejor en San Lorenzo. Sí, seguramente se llevará una palmeada del técnico porque regresó en cada uno de los intentos, pero se irá insatisfecho porque es un jugador de ataque y no pisó el área de enfrente. Qué marico Toranzo, ¿no? El pato Toranzo. Debo pegar Toranzo, pie derecho, centro contra el área, Toranzo. Toranzo, pie derecho, centro contra el área, Toranzo, pie derecho, centro contra el área, Toranzo. Turacán, turacán, del pato, del pato, del pato de Toranzo. Toranzo que nos engañó todos con un centro, Toranzo que nos engañó todos, perfilado para meter el centro contra el área. Lo buscó en el primer palo, la pelota se le terminó metiendo más allá en el espirado de Toranzo. Le creo que le alcanza a tocar, pero él se ve con la pelota y todo. Le quiso martiguar, pero no pudo. Cuando Torrico reaccionó, la pelota se estaba dentro de la gran ejecución de Toranzo, insisto. Todos esperábamos en centro, todos esperábamos. La pelota en la cabeza de Marcinerio, de Nervo. Le habían ido a buscar en lo alto. Toranzo abierto por la derecha después de una reiteración de faltas innecesarias. De blanco probó el arco, la puso entre el palo y el arquero. Y Huracán en el palacio, el príncipe soy yo, dice Huracán. Y este gol se festeja en boca y en river, en river y en boca porque dicen, ¡Epa! No está muerto, es quien pelea. Huracán gana, señores. Huracán es el más guapo del barrio, tan lleno y de pueblo y popular. Señores, gana. Señores, gana. Señores, arriba Huracán. Pierde el puntero del campeonato. Huracán, uno. Y semejante marco no podía irse en silencio. Y semejante fiesta necesitaba un desahogo. Toranzo estaba errático en las pelotas detenidas. Toranzo probó al arco y necesitó un socio. El socio fue Torrico. Terminó enredado adentro de su arco. No tuvo reacción, se comió la madre. Huracán, que fue el más ambicioso, se lo está llevando merecidamente. 48.30, quedan 20 segundos. Sale Torrico, hay tiempo todavía. Salta el gano de cabeza. Cuando intentaba quedarse con el balón por el costado izquierdo, Catalán. Falta, señor, de Catalán. No va a ganar. Por esta infracción a Di Stéfano, Huracán, señores. 10 segundos finales. Vení a Cartazur, no te pierdas este ofertazo. Llevaste 2.500 pesos solo con Denéguen. 12 contas fijas de 358 pesos. 0.800, 999, 9000. Cartazur es lo mejor para tus proyectos. Los profesionales eligen caridad. Garó Huracán, señores. Señores, marca el final, señores. Pezota ganó Huracán. Garó Huracán, señores. Garó Huracán. Cuando se iba a ejecutar el tiro libre, Pezota pidió la pelota. Garó Huracán. Desata la algarabía. Desata una locura. Ay, como nada, señores, en el pueblo de Parque de los Patricios. Garó Huracán. Con aquel gol de Pato Toranzo de tiro libre. Festejos, abrazos. Como si se hubiera ganado un campeonato, señores. Ha ganado Huracán. Gran victoria del equipo de Parque de los Patricios. Cuando hay algún rebuele en la manga, los jugadores de San Lorenzo se van rápido y raudamente en la cancha. Se quedan los patriarcas de Parque de los Patricios. Los que por la luz en Ringo Bonavena se quedaron con esta victoria. Ha ganado Huracán la tristeza de San Lorenzo. Este mezquino San Lorenzo de Bausa. Este timurato San Lorenzo de Bausa. Que hoy, como frente a Boca le salió bien, vino a ser lo mismo. Y saben qué pasó, como dice en la canción de los pibes. Pasó que Huracán aprovechó la que tuvo con un tiro libre de Toranzo. Y la victoria del globo de Parque de los Patricios. Esta victoria se festeja en Avellaneda porque Racing que había perdido sabe que cayó San Lorenzo. Se festeja en la Boca porque sabe Boca que cayó San Lorenzo. Se festeja en Núñez porque sabe que cayó San Lorenzo. Y el campeonato está abierto. El campeonato está al rojo vivo. El campeonato Huracán le pone un signo de interrogación. Ganó un globo. El dueño del barrio se llama el club atlético Huracán que le ganó a San Lorenzo 1 a 0. Terminó el partido en Super Mitre Deportivo. Con los relatos de Gabriel Anelo. Super Mitre Deportivo.